Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan. Tanto así que no guardo tu sabor, pero tuya vas también, sabor a mí. Si me ganas mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo tení que por fuerza te desea sabor a mí, sabor, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Muchas gracias.